Esto es lo último. Usa remolacha y agua de papa para aclarar las axilas oscuras. La remolacha o conocida también como betabel. El agua de papa tienen muchos beneficios para el cuidado de la piel. Este tratamiento de belleza te ayudará a acabar con las axilas oscuras. La remolacha y la papa tienen muchos beneficios para el cuidado de la piel, pero ¿sabías que combinadas pueden crear un poderoso tratamiento capaz de eliminar las manchas oscuras de la tez? La papa es ampliamente conocida en el mundo de la belleza por su habilidad para disipar las arrugas y las manchas en la piel. Esto combinado con la remolacha, que cada se hace cada vez más conocida por ser una fuente de antioxidantes que ayudan a la regeneración de la piel, crean un tratamiento ideal para eliminar los parches negros de tus axilas. Pero antes de continuar con la receta te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un me gusta. Ingredientes El jugo de una papa El jugo de una remolacha Dos cucharaditas de harina Preparación Raya la papa y luego extrae su jugo. También haz lo mismo con la remolacha. En un tazón, añade el agua de papa junto con el jugo de remolacha. Mézclalos ligeramente antes de añadir la harina. Luego añade las dos cucharadas de harina y remueve todo muy bien hasta que tengas una pasta homogénea. También, me gustaría que dejes en los comentarios el emoji de la bandera de tu país y te regalaré un corazón. ¿Cómo usar? Primero asegúrate de usar un polo sin manga, que no te importe arruinar en caso se manche. Una vez que tengas tu mezcla lista, utiliza una herramienta para aplicarla sobre tus axilas. Deja que el tratamiento repose por unos 5 minutos, luego limpia tu axila con un paño húmedo, seca el área y listo. Si quieres saber mucho más de esta increíble receta, dale me gusta al video, y escribe gracias para saber que está interesado en nuestro video. Dime en los comentarios si hará esta receta, además, dime de qué país nos ve, para agradecerte por seguirnos.